Buenos días, iniciamos. Buenos días, doctor Martínez. Sí, gobernador, secretaria, amable, auditorio y medios de comunicación, buen día. Informarle, gobernador, que el Plan Nacional de Vacunación Correcaminos continúa, ya es nuestro día a día. Y para informar que a partir del día de mañana empezamos la vacunación en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en 11 municipios. Va a ser de la siguiente manera, iniciaríamos con primeras dosis de Sainovac a la población de 50 y más y embarazadas, en los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Francisco Zeta Mena, Quicotepec, Tlaxo, Siguateutla, Tlacuilotepec y Juan Galindo. Así como segundas dosis de AstraZeneca para la población de 60 y más y aparte embarazadas de la zona, en Jicotepec y en Tlaola. Y para embarazadas exclusivamente en San Martín Texmeluca. Ya en temas COVID, gobernador, comentarle que tenemos hasta el momento 142.086 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 85.920, teniendo 39 casos activos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 107, distribuidos en 19 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 217 pacientes hospitalizados y 54 de ellos de ventilación mecánica asistida. De la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud, 69 pacientes, 17 con ventilación asistida. IMSS, 59 pacientes, 12 con ventilación asistida. ISTE, 18 pacientes, 3 con ventilación asistida. ISTE, 27 pacientes, 6 con ventilación asistida. Hospital universitario, 2 pacientes, 1 paciente incubado. Hospital militar, 9 pacientes, pacientes con ventilación asistida. Hospitales privados, 39 pacientes, 9 que requieren de ventilación. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 12.208, 5 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación. Sí, gobernador, con su permiso. Secretario de Salud, representantes de los medios de comunicación, sobre los operativos interinstitucionales de supervisión para el cumplimiento de los decretos que llevan a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Informo, se llevaron a cabo 23 supervisiones a cuatro distintos giros comerciales y no dio, como resultado, ninguna clausura. Sobre las personas privadas de su libertad, se mantiene en 11 el número de casos positivos, 10 personas que están siendo atendidas y monitoreadas permanentemente en las instalaciones del SIEPA y una más que tuvo que ser hospitalizada. El migrante nos informa que es un día más sin registro de fallecimientos de poblanos en el extranjero. Eso sería todo por el momento, señor gobernador. Iniciamos. Claudia Astinoza, DSB Noticias. Gracias, Vero. Buenos días al gobernador y a los secretarios. Preguntarle al gobernador, después del asesinato de una candidata de Movimiento Ciudadano ahí en Guanajuato, una presidencia municipal, pues este día el presidente de la República llama a no dejarse intimidar por estos actos de violencia que se han presentado en algunos puntos del país y garantizó que las elecciones del próximo 6 de junio se desarrollarán en calma. Quisiera que si nos pudiera compartir su opinión y los trabajos que se están haciendo para que la gente aquí en la entidad tenga la confianza de salir a votar el próximo 6 de junio. Gracias, Ivón. Primero, dejar claro que en Puebla no ha habido ese tipo de nivel de violencia. No hay ningún asesinato, homicidio vinculado a asuntos electorales, a candidaturas, a partidos políticos. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo es que tenemos un despliegue permanente en asuntos de seguridad pública en todo el Estado. Una coordinación de las fuerzas del orden entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales, unas con mayor, diría yo, efectividad que otras, pero todos estamos trabajando. Sí, también hay que vigilar a las propias policías, que son luego brazos armados de los propios políticos. Entonces, seguimos trabajando para impedir, para evitar que haya ese tipo de eventos. Fernando Castilla, Controversia, Municipios Puebla. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Adelante. Muchas gracias, Vero. Gobernador, muy buenos días. Excelente. En mitad de semana usted a los secretarios, a los compañeros de la prensa. Gobernador, precisamente por este tema que le abordaba mi compañera, preguntarle si ustedes tienen detectados qué municipios y regiones están identificados como focos rojos para el día de la elección, y en dónde priorizarán la seguridad luego de que usted nos ha informado que ha habido amenazas en contra de candidatos como es el de Morena, hace unos días ubicado en ese municipio del Triángulo Rojo. También ayer se dan varios enfrentamientos en Santa Clara o Coyucan entre los candidatos del PAN y del PRI, luego de que acusan un atentado en contra de uno de los abanderados. Me gustaría saber si usted consideraría estos puntos como focos rojos previo a la elección. Y también, candidato, preguntarle sobre, saber si ustedes tienen información del tema del mercado hidalgo luego de que Simitrio, el dirigente de la 28 de octubre, pues denunció que tomaron un comando armado, pues tiene el control de la cuchilla. Muchas gracias y que tengan excelente mitad de semana. Mira, primero sí tenemos identificadas zonas, y no ahorita, de tiempo atrás, en donde la violencia se ha exacerbado, en donde hay grupos criminales intentando controlar la vida pública y privada de las sociedades, de la sociedad de esos municipios. Y claro que los tenemos perfectamente claros. Santa Clara o Coyucan siempre ha sido un municipio complicado a partir de quién ha gobernado Santa Clara o Coyucan. En la capital tenemos áreas complicadas, que son focos rojos. En la Mixteca también tenemos zonas complicadas, donde se ha habido la formación de grupos criminales. En el Triángulo Rojo sobra decir dónde. En la Sierra Norte también, también. Los Valencia quieren seguir ejerciendo control político con amenazas desde llamadas telefónicas. Y así, así. En la Sierra Negra también existe una presión sobre candidatos. Entonces, tenemos ya todo un plan para poderlo poner en marcha ya. Ya, vamos a estacionar fuerzas del orden ya en diferentes lugares que permita la celebración de las elecciones de manera pacífica. Pero puedo decir que en Puebla los temas de violencia no llegaron hasta hoy y espero que no lleguen asuntos de asesinatos o homicidios. La 28 de octubre en el mercado y las declaraciones de simétricos, sí, pues es una lucha entre ellos. Entre ellos. Ya este tema lo tenemos nosotros encargado, lo tenemos ya caminado. No vamos a permitir que grupos armados se apoderen de mercados. Pero es la lucha por el control de los mercados entre las agrupaciones. Eso es lo que real también. Pero esto del mercado hidalgo, la cuchilla y la ocupación que se dijo existió, se dio por un grupo de criminales, nosotros lo impedimos. ¿De acuerdo? Por lo menos la policía estatal de Puebla lo impide. Municipales no. Ahora sí, Jessica Centeno, periódico central. Buenos días. Para el secretario de Salud, si nos puede precisar con cuántas vacunas aplicadas concluyó la jornada de vacunación el pasado sábado, solo en el caso de las embarazadas, y si tiene registro de que alguna haya presentado algún efecto adverso. Y el pasado miércoles también nos informaban que se puso en operación en el Centro Estatal de Rehabilitación Integral de Enfermedades Respiratorias. Saber cuántas personas ya se encuentran recibiendo atención médica en este sitio y cuáles son las principales secuelas. Y por otra parte, si tiene conocimiento, si están solicitando nuevos requisitos a los maestros para vacunarse, ya que ayer en la corde número 12 les comunicaron que quienes tuvieron problemas con el registro y no obtuvieron su código QR, debían regresar con el comprobante de su nómina y una constancia de la escuela en la que elaboran para ser inmunizados. Muchas gracias. Sí, Jessica, se cortaba un poquito el audio, pero ahí te va para las embarazadas. Hasta el día de hoy, bueno, con corte de ayer, tenemos, se han puesto 5,487 dosis y ya hay una indicación a nivel federal que en todos los sitios donde haya vacunación, independientemente de la edad, se podrán vacunar todas las embarazadas de 18 años y más que ya tengan concluido su primer trimestre de embarazo. Sobre tu pregunta de las cordes, de la logística, sí comentarte que esta logística la lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social. No tengo el reporte de lo que pasó, por lo que no se pudieron poner en la lista aquellas personas por la educación de las y los poblanos, por lo que sí te sugiero que te comuniques con el IMSS. Y para lo que pusimos en marcha sobre la atención en el Centro Integral de Rehabilitación, es en el Hospital General de Cholula. Generalmente son secuelas que quedan a nivel pulmonar, a nivel cardíaco y personas que también tuvieron problemas de nivel vascular. Ya estamos atendiendo. Es un programa muy, muy interesante, muy bueno para la población. Así que se hace el exhorto a todas las personas que lamentablemente tuvieron COVID y se quedaron con secuelas para asistir a este Centro Integral de Rehabilitación en el Hospital General de Cholula. Es cuanto, Jessica. Liliana Tectanecal, Tribuna de Noticias. Gracias. Buenos días a todos. Gobernador, preguntarle si usted tiene alguna información sobre el asesinato de una mujer en Tepanco de López, en donde un cormando armado ingresó a su vivienda y la acribilló. Vamos a ver si ustedes tienen más detalles sobre esta situación. Y también quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es la postura del gobierno del Estado luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que averiguará el caso de las agresiones por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado en contra de familiares de Cianya? Bueno, pues, a ver cuál es exactamente su opinión, su postura y eso es todo. Muchas gracias y buen día. Sí tenemos información. Un grupo armado entra a una casa y mata a la femenina, de la cual se conoce fue el homicidio. Hay identificación de quiénes pueden ser los grupos criminales y espero que pronto, pronto, los tengamos detenidos. Sí, ya tenemos la ruta de investigación. ¿Sí? En la otra pregunta, ¿cuál es la otra, Margarita? ¿Cuál otra pregunta era? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede desarrollar sus actividades en todos los sentidos, pero la Fiscalía, ya lo dije, ha estado investigando este hecho como feminicidio. Con lo que no están de acuerdo, no están de acuerdo los familiares, es con los resultados de la investigación. Pero la orientación de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado es feminicidio, pero el resultado que les arroja a ellos no es así. Entonces, yo hablé con el fiscal, pregunté porque es un asunto de una ruta de un órgano autónomo constitucional que es la Fiscalía General del Estado y ellos van a llevar a cabo más diligencias, más diligencias, ya lo que haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos o cualquier organización, pues es un asunto que hay que dar seguimiento y hay que respetar. Yasmin Curiela, Intolerancia. Gracias, Vero. Muy buenos días, Gobernador, Secretario, Secretaría. Muy buenos días. Gobernador, quisiera preguntarle, hace unos días usted mencionó que va a enviar al Congreso del Estado de Iniciativas, nada más quisiera abundar un poco más y nos pudiera adelantar en qué sentido va el tema de la ley de desaparecidos, incluso ya algunos colectivos se han pronunciado a favor de este tema, de que usted sea quien mande esta iniciativa, porque bueno, pues señalan que hay varios casos aquí en Puebla. También, por otra parte, Gobernador, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo algunos artículos de la Ley de Educación, saber si es que ustedes desde el gobierno, digo, es un tema que le corresponde al Congreso, pero saber si es que desde el gobierno del Estado, ustedes enviarían alguna sugerencia al Poder Legislativo con respecto a estos temas. Gracias, buenos días a todos. Primero, Ley de Desaparecidos, hay una Ley General de Desaparecidos, de aplicación en toda la República y como es Ley General, tiene que haber en cada entidad una ley particular. con las particularidades de cada Estado en esta materia. Ese es el tema de las leyes generales y las leyes particulares. Las leyes generales permiten a las leyes particulares tomar una posición frente a algunas vertientes de la ley general, cuando la ley general así lo prevé. De otra, porque es una división de competencias. En materia legislativa, las leyes generales, frente a las leyes particulares, establecen un sistema de competencias para el mismo tema. Pero no se pueden salir las leyes particulares del esquema de las leyes generales. Para que quede claro que lo que se puede hacer en una ley particular ya es muy poco, solamente seguir los parámetros de las leyes generales. Y en ese es lo que estamos haciendo, preparando una propuesta para enviarla al Congreso, porque muchos legisladores lo que hacen en la ley particular es reproducir la ley general. Y eso no es así. La ley particular lo que hace es establecer vertientes de desarrollo legislativo de lo que les permite las leyes generales en temas de cada Estado. Eso es por un lado, y estamos preparando el documento, desde luego. Ya está preparado y muy avanzado. Y el tema de la ley de educación, la ley de educación, lo que hizo la Corte fue declarar inconstitucional algunos artículos, los tendientes, los que están en el capítulo de educación de indígenas y de educación inclusiva, parece. Pero a ver, eso no es anular la ley de educación como un periódico dijo. Anula la Corte la ley de educación de pueblos. No. Y miren ahí lo que pasó. La ley general de educación, la ley general de educación, la que legisló el Congreso de la Unión, tiene en materia de educación indígena y educación inclusiva, los mismos términos propuestos por la ley particular, la de Puebla. Y no obstante eso, los declaro inconstitucionales no por su contenido, sino porque no se llevaron a cabo las consultas que la Constitución prevé cuando se trata de leyes que incluyen a indígenas, que incluyen a indígenas, destinada a indígenas. Entonces, la ley de educación del Estado sigue vigente. La parte relativa a educación, a educación indígena, a educación inclusiva, que son como 10 artículos, es la que se declara inconstitucional, no por su contenido, sino porque ordena llevarse a cabo consultas. Entonces, claro, que el Congreso tendrá que organizar las consultas y desde luego que nosotros colaboraremos para que se lleven a cabo las mismas, las consultas. Pero que no se soben las manos los privados, que ellos van a volver a replantear la ley de educación. Se trata solamente de 5, 6 más 4 artículos de la ley inclusiva de educación. Son 9 artículos de educación indígena, como 5 educación indígena y 4 educación inclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, no es un nuevo texto, es llevar a cabo las consultas que prevé la Constitución. Repito, que se presentó así, pensando que no era necesaria una consulta, porque es el mismo texto de la ley general. Parece que me expliqué, ¿verdad? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Bueno, preguntarles, escuchaba yo los números que daba sobre las personas embarazadas en Puebla, el doctor Martínez, y preguntarles si se alcanzó el porcentaje de vacunación en este sector de la población y si se tiene conocimiento de cuántas mujeres se registraron para recibir esta vacuna, mujeres embarazadas, claro, y que no llegaron a recibir la inoculación. Y también en reportes de la red de Cinco Radio, bueno, se informa que elementos de seguridad pública estatal detuvieron al jefe de la base de operaciones de Esperanza. Saber qué reportes se tiene, qué conocimiento se tiene de esto. Muchísimas gracias y buen día. Sí, con gusto, Ale. Buen día. Sí, comentarte, Ale, que teníamos un padrón de alrededor de 3.273 embarazadas registradas y se superó a 5.440 en la jornada que hicimos la semana inmediata anterior. Y esto fue con respecto a lo del registro, sí se superó la meta. Y volverles a comentar rapidísimo, Ale, que ya está libre en todas, en todos los puestos de vacunación, independientemente del Plan Nacional Correcaminos o este para los docentes, pueden ir todas las mujeres embarazadas a vacunarse. Gracias, Ale. Buen día. Juan Carlos Romero Abraham, ¿era el jefe del qué? De la base de operaciones de Esperanza, fue detenido, o sea, jefe de operaciones de la Policía Estatal, fue detenido por el Ejército, con drogas y armas. Entonces, está a disposición del Ministerio Público Federal, eso obliga a la Policía Estatal a hacer una revisión completa de todas sus bases de operaciones, de todas, y a que quien sea responsable de esas bases de operaciones, pues evalúe yo su presencia en la Policía Estatal, porque yo no voy a jugar. No voy a jugar a solapar a que venga a comprometerse de manera individual con la delincuencia. Tengo citados a las 10 de la mañana a todo el Sistema de Seguridad Pública del Estado para resolver esto. Última pregunta, Mariana Flores, La Crónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gobernador, saber si ya tuvo la oportunidad de ver el video de las normalistas, en donde pierden la vida estas dos estudiantes, donde se observa, se trata de un saqueo, saber, gobernador, su opinión, y de las líderes que obligan a este tipo de prácticas, y por otra parte también al Secretario de Salud, saber si pudiera desglosar cuántas personas mayores de 60 años faltan de aplicarse su segunda dosis, y si los índices de mortalidad y positividad también disminuyeron a la par de las detecciones de COVID-19. Gracias, excelente día. Sí, con gusto, Mariana. Que faltan personas mayores de 60 años. Son, a ver, son 416 mil. Te paso el dato de las que faltan, por favor. Por favor, tengo nada más las primeras dosis. Te lo paso en un momento. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, es de verdad muy triste. Muy lamentable. Como al parecer, como al parecer ocurrieron los hechos. Solamente me voy a refirir en esos términos. Parece que está muy claro qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Para que ya no se sigan refiriéndose cosas inexistentes. Es muy triste. A mí me conmovió demasiado cuando se brincaron del tráiler. Primero una, después otra, y al final dos niñas tomadas de la mano. Muy, muy triste. Es lo que quiero decir. Estado, muchas gracias. 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 Gracias.